Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el apartado de alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con la alumna. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, skype, e-mail o a través del teléfono 958-0100-200 e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado de bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.